Y cuando estamos hablando con el hijo, estamos pensando, ¿este es posible líder? ¿Es posible? ¿Tiene potencial? ¿Puede ser líder? ¿Tiene potencial? No, sí, no. Para nosotros era binario, era sí, no. ¿Puede ser líder? Interesante. ¿No puede ser líder? Ok, ya ni lo miro. Era una obsesión. ¿Qué es lógica esa obsesión? ¿Por qué? Porque si no hay un futuro líder, la empresa no tiene continuidad. No va a tener sustentabilidad en el tiempo. Ahora, ¿puede haber un líder que no quiere ser líder? Les pregunto. ¿Sí? ¿Puede haber un líder que no quiere ser líder? No, no es líder. Entonces, si esto ayuda a que nos enteremos desde ahora de que este hijo o hija no quiere ser líder y va a trabajar para eso, mejor que nos enteremos ahora para ver de qué manera manejarlo. Cada hijo tiene derecho a elegir en dónde se quiere posicionar. Acá, estos cuatro escuelones lo que muestran son hijos que no trabajan en la empresa, son hijos, el segundo, que tiene tareas acotadas, son hijos que desarrollan profesionalmente y son hijos que son líderes. El hijo tiene que elegir hasta dónde quiere llegar y la empresa y los padres tienen que dar la posibilidad de que llegue hasta donde quiera.